¡Esa es Palma Grina! Como una tormenta a poco de estallar en la red de la actividad, se refina algo sobrenatural, que el mundo puede cambiar. Hace un vuelo y soy como un ratón, poco a poco cumpliré con mi misión, disfrutando en un cruce de caminos, para convestirme en Dios. Aquel diablo se llevó en calma y se movió. En un truco pero busco la verdad, quiero fuego al caminar. ¡Esa es Palma Grina! 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 ¡Ya es Palma Grina! ¡Gracias! ¡Al bajo, José Luis! Ahora que tal tenemos a Walter Y aquí de corazón de la banda ¡Julio, a la batería! ¡Julio, a la batería! Conseguí engañar a aquel diablo Me llevé mi alma a su voz Y fue un pacto en un cruce de camino Para convertirme en Dios Conseguí engañar a aquel diablo Me llevé mi alma a su voz Amén Amén ¡Gracias!